Muy buenas gente, que tal, como estáis? Soy Decap, bienvenidos un día más al canal, esta vez estamos con un nuevo vídeo con un nuevo episodio del modo de victoria en Fórmula 1 2017, esta vez chicos estamos en el quinto episodio, estamos en el circuito de España, el circuito de Montmeló el circuito de Barcelona, Cataluña así que vamos a ver, corremos en casa esperemos que sea un buen fin de semana decir que estoy grabando esto en live, normalmente lo único que grabo en live es la carrera pero ahora voy a grabarlo todo en live vale, y bueno, pues lo que antes veía es con voz en off, ahora veréis pues en live, digamos, todo será en live vale, así que vamos a ver el portátil eh, tengo que cambiar la caja de cambios, eso es obvio decir que estoy grabando esto sin haber subido el episodio de la caja de cambios, o sea el gameplay anterior, o sea el episodio anterior en Rusia, así que no sé que me habréis dicho, pero yo sé que tengo que cambiar varias piezas, como veis, ¿cómo? eh, espera un momento a ver, ¿por qué me pone 389 vueltas esperadas? tío, que se acaba de fumar, o sea estoy flipando de verdad, eh estoy flipando de verdad ¿cómo que 389 vueltas? si suele poner 60 80 389, ¿pero qué cojones, tío? esto, vale, sí vale, creo que ya sé lo que es, o sea he metido una actualización eh, he actualizado la caja de cambios hay que como veis, no sé 68%, tampoco es tanto, pero voy a voy a cambiarla y y ya está, a ver qué tal, a ver, vale, no pasa nada, desgaste 0%, tengo que explicar que antes de iniciarme, antes de meterme en el juego ha habido una actualización, en esa actualización una de las cosas que han cambiado es que en las carreras al 25% el desgaste de las piezas se disminuye ¿vale? es decir, que si antes a mí se me llegaba a final de carrera con casi todas las piezas al 40% pues ahora a lo mejor llegan al 10% o al 15% ¿vale? por eso creo que antes ponía 80 y pico y ahora de repente pone 389 vueltas, eh, creo que es una barbaridad que dure tanto el motor pero, eh, creo que al fin y al cabo es realidad, así que vale, pues vale, pues perfecto tú otro, un peso menos nivel de reputación, este es el que tengo después de haberla liado en Rusia fijaos en Fosindia, en William, Red Bull todo eso antes era bueno, en fin eh, ¿qué quiero hacer? el, el desarrollo tengo 446, no puedo hacer nada ahora mismo así que vamos a irnos a entrenamientos 1, chicos y, y a ver qué tal vale, estamos llegando ya bueno, estamos directamente en el último sector vamos a ver qué tal le hemos fallado en, en dos puntos del circuito 385 tío, si le he dado al DR, si no puede ser bueno, 415 eh, bueno, da igual lo dejamos aquí eh, 415 y 470 habremos conseguido 30 puntos vamos ahora con, con el siguiente objetivo vale, ya estamos con el ritmo de clasificación que esta vuelta no la vais a ver entera porque esto es como si diera una vuelta en clasificación y quiero, quiero darle prioridad a la vuelta de clasificación así que esta vuelta no la vais a ver entera vais a ver un trocito bueno, me he ido aquí un poco largo pero bueno, lo hemos medio solucionado vale, superamos el, el tiempo por 362 vale, por 3 décimas y volvemos al garaje vale a ver, en total 543 vale, voy a meter una mejora de, de, uno, claro es que ahora como, como han hecho esto de que las piezas bajan o sea, se, se desgastan menos no sé si poner una, una mejora en durabilidad o en rendimiento a ver ver árbol y más de durabilidad bueno, no, espera, espera quiero ver como van las piezas para empezar 241 vueltas si antes ponía 380 y pico, ¿no? a ver la caja de cambios bueno, 2% el gasto general 6% 7, 6, 6, 4, 8 vale, vamos a hacer una cosa bueno, es que están muy cascadas las piezas las piezas número 1 así que aguantaré con estas piezas y lo que vamos a hacer va a ser definitivamente meter mejoras en durabilidad, vamos esto es 30% todos los componentes electrónicos todos los componentes de la caja de cambios el precio es 22,5 vale, esta el almacenamiento de energía aumenta bueno, al fin y al cabo las tengo que poner todas así que voy a poner venga, estos electrónica 500 y la tengo para el siguiente gran premio que creo que es Mónaco vale, ahora estamos con el programa de gestión de neumáticos vamos a ver que tal vale, hacemos bien la primera vuelta podría haber ido un poquito un poquito más lento podría haber ido un poquito más lento y haberlo hecho en morado que es lo que voy a intentar hacer ahora vale, voy a ir un poquito más lento y así lo hago en morado y ya está porque al final he hecho o sea, he reducido seis décimas el tiempo que me pedían y eso es mucho vale, en morado perfecto perfecto ahí está perfecto nivel de desgaste es bajo así que volvemos al garaje y ya está vale, chicos he saltado la o sea, no he participado en la en la tercera sesión de libres vamos a escuchar el buzón de voz a ver que que me comentan hemos recibido las expectativas del equipo para la próxima sesión clasificación a ver, las expectativas terminar once y superando a hulkenberg perfecto vale, así que vamos ya con la clasificación vamos a ver que nos sale y como veis vamos ganando el duelo por tres puntitos a la clasificación a ver si podemos ganar alguno más sin carrera por supuesto todavía más así que vamos allá chicos vale, estamos décimos décimos no menos bueno, en fin la recta ahí está me he ido un poco largo la verdad ah he tenido que levantar el pie si no iba me iba a cuenca, tío vale, séptimos de momento primero va un Ferrari en este caso Vettel ya sabéis que el objetivo que nos piden es un décimoso mejor y superando por supuesto a nuestro compañero vale, acabo de hacer esta curva bastante mal la verdad vale, séptimos de momento tío, no sé por qué me paso aquí todo el rato tío o sea, de los libres también me ha pasado macho en esa curva me paso y eso que freno antes o sea TRL en su vídeo tío frena en el 100 joder en el 100 y yo estoy frenando en el 150 y me paso bueno, no menos no menos y haciendo un tercer sector de mierda porque ha sido así o sea, el tercer sector lo he hecho fatal desde que me he pasado en la recta de atrás en esa curva tan cerrada etcétera lo he hecho bastante mal la verdad bueno, mi compañero ha quedado décimo lo he superado por nada por por muy poco la verdad y ya está eso quiere decir que estamos a un buen nivel los dos Renault porque o sea, el equipo en general porque si yo hubiera acabado noveno mi compañero décimo tercero pues te diría bueno pero es que hemos acabado noveno y décimo así que muy bien la verdad me alegra saber eso eso quiere decir que el coche tiene un buen rendimiento primero Sebastián Fettel segundo Kimi ya decía yo que los Ferrari iban fuertes segundo los, bueno tercero y cuarto los dos Mercedes quinto y sexto los dos Red Bull y después pues hay un poco de todo hay Williams Force India Renault Haas Force India otro roso en fin vamos ahora con la carrera chicos y vamos allá espero que os guste vale chicos o sea con eso os lo describo todo carrera en casa y en lluvia o sea uff vamos a ver que tal chicos salimos espera un momento como que P14 si salía décimo no espera me estoy liando un montón tío vamos a ver porque salgo 14 si he clasificado noveno o es que esto está mal porque que yo sepa yo he clasificado noveno por delante de mi compañero y en cambio aquí me pone P14 vaya lío tengo bueno en fin estrategia de carrera va a llover y parece que al final de la carrera se va a secar la pista vale yo creo que va a haber para intermedios pero muy al final de carrera y tengo dos opciones o hacer una parada hacer mitad de carrera con lluvia extrema parar y poner nuevos compuestos de lluvia extrema para lo que queda de carrera o hacer toda la carrera con los compuestos de lluvia extrema en este caso en Melbourne todos los pilotos o casi todos hicieron esto la primera estrategia y yo hice la segunda ¿a quién salió mejor? pues a los que hicieron la primera así que yo esta vez voy a hacer la primera vamos a ver que tal chicos estoy bastante bueno con miedo porque bueno no he corrido en lluvia o sea en este circuito en todo lo que viene fin de semana así que va a ser difícil adaptarme pero bueno es lo que tiene así que sin más de acción vamos ya con la carrera y esperemos que esto de P14 sea un bug porque no me pueden penalizar por una pieza si no he pasado de límite de piezas pero bueno vamos allá vale efectivamente chicos nos han penalizado con con 5 posiciones a mi compañero y a mi porque yo yo he clasificado noveno y han puesto decimo cuarto y mi compañero ha clasificado décimo y sale decimo quinto así que yo creo que en algún momento me habrá puesto penalización porque al enviar la caja de cambio supongo que cuando he puesto la segunda unidad y lo habré pasado rápido y no me habré enterado pero vamos ojo cuidado cuidado vamos por fuera cuidado con Sainz Sainz nos la lía lo estoy viendo he tenido que levantar el pie dos veces porque digo nos la lía lol me acabo de dar no le he dado un golpe a Sainz era Sainz si pechaba que no has vale vamos allá le metemos el coche aquí a Ocon madre mía octavos ya o sea salíamos decimo cuartos hemos ganado 6 posiciones en en media en medio circuito o sea la lía está yendo realmente lenta la verdad y yo sinceramente esta carrera la veo con buenas posibilidades para hacer podio ojalá mi primer podio sea sea en casa de hecho creo que con el mod de victoria en en fórmula 1 2016 creo que mi primer podio o mi primera victoria fue en casa si no recuerdo mal y creo además que fue en lluvia creo o sea no estoy seguro tendría que mirarme el vídeo otra vez los vídeos la serie en general pero creo que si creo que algo guapo pasó en casa no sé si fue mi primera victoria mi primer podio pero bueno de momento estamos séptimos estamos por detrás de los red bull me veo fuerte la verdad pero bueno vamos a ver que es la primera vuelta también lo que quiero decir no es que me vea fuerte a nivel de ritmo vale sino que me veo fuerte a nivel de estrategia es decir en melburne acabé bueno de hecho no me acuerdo ni como acabé pero sé que si hubiera pero sé que si no hubiera entrado a boxes y hubiera hecho toda la carrera con el mismo compuesto vale habría acabado cuarto vale cuarto en la carrera así que creo que es una buena oportunidad para volver a hacer lo mismo no entrar y a ver si puedo acabar pues cuarto quinto por ahí de momento vamos séptimos es muy buen resultado la verdad hemos ganado ya siete posiciones desde la salida eso quiere decir que hemos adelantado a todos los coches sobre los cuales tenemos mejor ritmo pero ahora lo que toca realmente es bueno pues ir a por más estamos séptimos vale pero yo quiero ir a por más ojalá pueda acabar quinto cuarto tercero lo que sea pero bueno mientras entremos en puntos y por delante de nuestro compañero siempre está bien eso aparte venimos de un mal resultado en en Rusia bueno muy mal resultado la verdad un fallo tonto madre mía tío pero como me paso aquí madre me dice mi ingeniero que la cosa está poniendo interesante para las ruedas fijaos que cuando he dicho voy a concentrarme he dejado atrás a masa y enseguida me he acercado a Verstappen y Ricardo todo ha sido cuestión de concentrarme de no fallar o sea simplemente lo que estoy haciendo es no fallar ni ir más rápido ni ir más lento simplemente no fallar que pasa si me pongo a fallar en cada curva me paso en cada curva me voy largo en cada curva pues pierdo tiempo ahora si no fallo en ninguna curva fijaos donde estoy ya fijaos donde he dejado el grupo vale voy a hacer lo mismo de antes me voy a ir a la parte donde hay lluvia o sea donde hay agua perdón lluvia ahí en todo el circuito vale me voy largo creo vale si me voy largo y bastante podría haberme saltado la curva pero no sería legal eso y aparte tampoco han cogido tanta distancia respecto a mi fijaos que Better está tercero ha perdido la la primera posición con los Mercedes creo vale es que estoy encima ya estoy encima creo que tengo mejor ritmo o tengo mejor ritmo o de repente hay un coche que los está frenando yo creo que hay un coche que los está frenando porque han pasado de ir muy rápido a ir bastante dentro fijaos que yo les he recortado como un segundo en una vuelta o vuelta y media y es extraño porque esto ya me pasó con los coches clásicos con los coches clásicos de repente me puse serio dije vale voy a centrarme no voy a cometer errores y en una bueno en media vuelta recorté 1,7 segundos creo a lo tenéis en el en el vídeo con el Macarena de 2008 en Monza en lluvia extrema ahí sobre la vuelta 11,12 creo que me pasa uy he tenido que meter un frenazo de golpe vale no quiero adelantarlo aquí quiero adelantarlo en la recta si no voy a perder tiempo respecto a Botas y Vettel me voy un poquillo largo bueno ahí estamos vale he dejado un poquito atrás a Vestape lo tengo a 7 décimas y a Ricardo lo tengo a 3 vamos a ver la siguiente vuelta vale aquí empiezo a frenar ya no quiero pasarme vale lo quería adelantar en la recta pero con la velocidad punta de estos coches me da a mi que va a ser difícil adelantarlo en la recta así que voy a intentar adelantarlo en el tercer sector fijaros como tracciona en el primer sector bueno en esta curva en la parabólica digamos del primer sector que se hace a fondo en lluvia creo que no traccionan super bien y a partir del segundo sector 3 ya empiezan a traccionar muy lento fijaos como me acerco es que es una barbaridad madre mía y esto no me había fijado yo pero cuando te pones detrás de un coche y te llega el spray del coche o sea lluvia o sea agua de los neumáticos del coche de delante se escuchan las gotas caer se escuchan como gotas individuales diferente a cuando te cae agua de la lluvia vale votas cuarto Vettel con problemas Vettel con problemas eh vale yo creo que más que ir yo rápido era Vettel el que está frenando al resto de de pilotos porque no es normal eh no es normal no es normal que yo tenga el ritmo de un Mercedes y de un Ferrari eh o sea o Vettel tiene problemas o el o el Renault el macho se ha vuelto aquí magia y que yo sepa el combustible lo sigo teniendo en a ver el combustible lo tengo en en normal si madre ya ojo madre mía botas pasada de frenada de botas cuidado eh cuidado con el retorno a pista de botas ahí está quinto ya estoy detrás de Sebastián Vettel que está tercero entonces primero debe venir Hamilton y Kimi o Kimi y Hamilton lo veremos en cuanto pasemos a Vettel eh pero Vettel ha perdido la esa primera posición con su compañero y con Hamilton ahora el orden de estos ya no sé cómo es vale me lo acaba de decir mi ingeniero Raikkonen líder Raikkonen va líder y Hamilton segundo ahí estamos P4 no me lo creo tío es que debe tener problemas es que no me creo que vaya tan lento va demasiado demasiado lento eh creo yo vale quiero ver ahora los componentes vale no me tiro aquí vamos a hacerle aquí la contratazada ahí estamos madre mía vaya adelantamiento contratazada era todo o sea ha sido sin querer porque como he dicho no quería adelantarlo ahí pero he hecho una trazada diferente visto que Vettel se iba un poco largo y digo vale pues aprovecho y le meto el coche aquí vale me hablan de cambiar de estrategia vamos a ver que estrategia le proponen el neumático intermedio en la vuelta 8 vale no sé qué he hecho ojo porque ya hay varios coches en tandboxes eh cuidado Raikkonen ha parado ha sido el primer piloto en parar y lleva el neumático eh intermedio así que voy a entrar en la siguiente vuelta a poner el neumático intermedio eh vale me paso compañero en boxes ojo porque mi compañero también para en boxes mi compañero también está en boxes y pone el neumático intermedio ojo porque se nos complica la carrera eh se nos complica la carrera todos los coches o la mayoría están en el compuesto intermedio y nosotros seguimos con el compuesto de lluvia extrema Hamilton no ha parado Hamilton tiene que parar está ahí delante ahora entra la boxe supongo así que yo creo que Raikkonen de momento es el que veo con probabilidades de ganar la carrera porque ha entrado antes que Hamilton y la primera ha puesto el neumático intermedio y ahí está vale espero que nos pongan el neumático intermedio eh me estoy cagando bastante en todo como estilo pobre ahí está ese es Hamilton también entra Verstappen Raikkonen va a pasar ahora mismo ahí está Raikkonen líder vamos a ver cuántos coches más pasan ahora deberían pasar como 4 o 5 coches vamos 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 ah pues no ojo ojo cuidado ojo cuidado chavales algo ha tenido que pasar ahí están son esos coches son esos coches eh los que yo he dicho vale 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 bien 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 nos ha salido genial tío os explico para aclararme yo también cuando yo he entrado cuando yo he adelantado a Vettel me he colocado tercero vale en esta misma vuelta ha entrado Kimmy y ha entrado casi todos los coches que yo tenía por detrás entre ellos Botas eh Ricardo todos han entrado a por el neumático intermedio que pasa era crucial esa vuelta la vuelta que yo precisamente he dado más lenta ha sido la vuelta crucial porque si yo la hago lento lenta y ellos la hacen rápido saldrían por delante de mi me habrían hecho el undercut si yo la hago rápida y ellos lento eh mantengo posición vale ha tenido que pasar algo en boxes como han entrado tantos coches de golpe vale yo creo que que deben haber perdido tiempo es decir en la parada lo típico que te quedas como 3 o 4 segundos más en el box porque hay tráfico en box vale en el pit lane yo creo que ha sido eso porque han parado una vuelta antes la pista está para neumáticos intermedios así que con ese compuesto deberían haber ido bastante más rápido que yo con el con el de lluvia extrema y sin embargo he salido yo por delante de ellos encima estoy tercero por detrás de Hamilton y de Räkonen a la falta mantener el ritmo es decir he sido más rápido que Botas y que Betel por ejemplo con el neumático de lluvia extrema veremos con este compuesto vale yo creo o sea sinceramente creo que me empiezan a coger porque al estar la pista con menos lluvia ellos van más rápidos que yo cuando hay lluvia la diferencia entre los coches se disminuye ¿por qué? porque aumenta la carga y en cambio el tema de velocidad punta de motor etcétera pues no no es tan importante ¿no? en cambio al haber menos agua en pista ya no es tanta carga ya no es tanta que sino ya ahora es más velocidad pura de motor ¿no? y yo creo que por eso me están alcanzando cuando hay lluvia extrema el piloto puede hacer algo más pero cuando ya es lluvia en estas condiciones pues ya pues lo que es el coche ya empieza a influir bastante ¡Uy va! el piano me ha echado fuera tío bandera amarilla creo que ha sido por mi culpa sí oh no bandera amarilla en el primer sector ¿eh? ah no joder pensaba ya se le ha piñado Hamilton tío ah botas botas fuera de carrera Hamilton no pero botas sí botas fuera de carrera supongo que lo veréis en la repetición aunque no quiero adelantar nada y que luego la líe y no me acuerdo de grabarlo pero en un principio botas y la vuelta 14 abandona se ha tenido que retirar debe haber tenido un problema con el motor o algo por el estilo porque se ha retirado yo pensaba que la bandera amarilla era porque me había salido yo de pista y creo que era por eso pero de repente otra bandera amarilla ha salido y esta vez sí que ha sido por botas así que ahora el único coche que tenemos detrás es el Ferrari de Sebastian Vettel ahora si nos adelanta acabaremos cuartos en vez de quintos y ojo porque como digo voy a luchar todo lo que pueda porque esto puede significar mi primer podio vale la acabo de liar como un gorrino tío no me lo creo o sea fijaos el combustible negativo ¿por qué? pues no lo sé la verdad porque todas las carreras que he corrido he corrido con el combustible anormal o enriquecido y nunca he llegado pobre o sea nunca he llegado en negativo y ahora de repente corro esta carrera con el combustible normal y ya estoy en negativo y ahora me han dicho que coja una configuración pobre de combustible o no llego a final de carrera y efectivamente y menos mal que me han avisado porque es que si no me quedo en la vuelta decimoséptima me quedo ahí parado vale lo único que sé que se puede hacer para no gastar tanto combustible es pasar rápido de marcha eso es lo único que sé que se puede hacer y obviamente pues no tener el pie tanto rato en el acelerador eso es obvio vale, vale, vale está en positivo chavales está en positivo eso quiere decir que no deberíamos no debería a ver por qué o sea no nos deberíamos de quedar sin combustible joder macho que no sé no sé ni hablar bueno es que la pista está como yo creo que está vamos esto está más seco bueno fijaos si está seco que permiten hasta el DRS o sea yo creo que estos neumáticos no van a tardar nada en pincharse sí creo que no hay agua vamos a ver como wow 52% desgaste bueno 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 no 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 puedo permitir perderme el podio o sea en el tercer sector directamente vale gana Kimi al final le ha salido bien la estrategia ha sido el primer piloto que ha parado a poner el compuesto intermedio y ha sido el más inteligente la verdad su compañero en cambio no ha tenido un fin de semana muy muy allá bueno sí porque salía primero pero fijaos va a acabar cuarto va a acabar cuarto ahí está nosotros quedamos terceros terceros acabamos el gran premio en casa terceros tal como anunciaba al principio de la carrera al principio del gran premio ya decía yo he dicho en lluvia en el anterior juego en casa creo que conseguí el primer podio y efectivamente aquí también casa lluvia podio no falla no falla chavales ahí está qué grandes tío esos somos nosotros el de ahí atrás vamos a salir al podio primera vez en nuestra en nuestra carrera quinta carrera del campeonato venimos de un desastre venimos de un abandono y pum toma ahí podio niquelado la verdad vamos perfecto sigue un poco pensé tío en por qué vete no me ha acabado pasando o sea me ha adelantado le ha adelantado pero ha tenido muchas vueltas para adelantarme la verdad y no lo ha conseguido no sé yo o sea lo estaba frenando es que eso lo sabemos todos yo estaba frenando a vete pero es que no ha sido capaz de adelantarme y sobre todo lo he frenado en las últimas vueltas porque yo iba con el combustible pobre y no iba siempre acelerando incluso en curvas que podía acelerar no aceleraba por miedo a quedarme en negativo ahí estamos aquí en el primero el segundo Hamilton ahí estamos en el podio que grandes ahí estamos terceros bueno hemos superado con creces a nuestro compañero vamos a ver ahora la reputación que hemos perdido en el gran premio bueno que perdimos en el gran premio anterior vamos a ver cómo nos va ahora ahí está mi compañero es que no ha entrado ni en puntos así que grabo ahora las repeticiones y nos vemos después por cierto muchos me habéis pedido ver la clasificación aquí está que nunca la he dejado o sea en los 5 episodios que llevamos bueno 4 anteriores no la había dejado nunca aquí está primero Hamilton con 96 puntos a un punto de Vettel que tiene 95 Raikkonen está tercero con 88 Ricardo con 49 Verstappen con 45 y ahí estoy yo sexto con 33 hemos subido dos posiciones estamos octavos y estamos sextos mi compañero va décimo ahí está vale ahí está puntos de recursos 325 no nos dan para mucho más vamos a ver el duelo ahí está 26 19 le saco 7 puntitos en el duelo me quedan a mi 4 para ganar el duelo y ya me pondrán a otro rival supongo vamos a ver que más nos dicen ahí está la reputación ha subido fijaos en Red Bull ha subido en Ferrari un poquito en Sao en McLaren en Hals y Toro Rosso pues ha subido porque bueno solo descubrirías más malillas digamos y en Force India y a partir de Force India Williams Red Bull Ferrari y Mercedes pues había perdido toda la reputación ganada con las cuatro primeras carreras pero bueno de momento pues estamos bien la verdad estamos en el en el en morado fijaos Red Bull se ha fijado bastante en mi Red Bull que tiene el mismo motor que yo así que quizá Red Bull sea un un buen sitio donde ir la temporada que viene Williams no creo Force India no creo yo creo que si me voy a una escudería tiene que ser o Red Bull o Ferrari o Mercedes básicamente porque en ninguna de esas tres o sea en ninguna de las otras voy a estar mejor que en Renault así que si me voy a otra escudería tiene que ser para ganar carreras no me voy a ir a Williams por ejemplo ¿no? así que nada sin más dilación que nos den todo esto creo que no he usado flashbacks a ver no he superado sin flashbacks activados no no a mi no me no me suena haber utilizado ningún flashback ah vale sin flashbacks activados claro porque yo tengo flashbacks activados no lo tengo desactivado entonces aunque no los use no me dan los puntos porque a ver que yo no he utilizado ningún flashback vamos a ver dificultad todo esto vale perfecto pues ya está 23.000 sí 23.000 puntos tengo ya de carrera profesional vamos a avanzar y bueno escuchar buzón de voz vamos a ver vale básicamente me dicen que en el equipo están contentos con mi rendimiento y que no me relaje así que nada sin más dilación vamos a dejar aquí el vídeo un saludo y hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver